En estos días las encuestas están como las falditas cortas, nunca pasan de moda y hay una empresa con más de 40 años de experiencia, encuestadora, que ha dado a la publicidad unos números, señores que sin ninguna duda provocan o hacen pensar a uno que habrá segunda vuelta en el próximo proceso electoral de nuestra República Dominicana. Este es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Queremos que vean el video completo, queremos que lo compartan, queremos que nos dejen sus opiniones, pero sobre todo que se suscriban a nuestro canal y así YouTube le avisará cada vez que tengamos nuevo contenido en el aire. Los haitianos no se designaían jamás a formar parte de una sola república presidida por la República Dominicana. Todos ellos son nacionalistas, rabiosamente nacionalistas. Nosotros también lo somos. Amigas y amigos de Mundo Dominicano TV y Santo Domingo al Día, saludos nuevamente desde nuestros estudios en Miami. La prestigiosa empresa encuestadora Mark Payne Einstein, señores, ha publicado sus más recientes números bajo la tutela del licenciado Bernardo Vega, un prestigioso periodista nuestro, se ha dado a conocer precisamente las posiciones que arrojaron esa encuesta. En ella se dan a conocer números parecidos a los que han sido publicados recientemente. Vamos inmediatamente al grano. Vamos a escuchar al licenciado Bernardo Vega cuando hablaba precisamente sobre la posición y qué pasará si hay una segunda vuelta en el proceso electoral de la República Dominicana. Mark Payne Stagwell ha estado haciendo encuestas políticas en Santo Domingo desde hace más de 40 años. Las hacía en una época para el PRD, en otras para el PLD, diferentes candidatos, pero desde hace 20 años las hace exclusivamente para los medios de la República Dominicana. Esta encuesta o esta firma se registró en la Junta Central Electoral y las encuestas se hacen cara a cara, es decir, se va barrio a barrio hablando con la gente, a diferencia de otras encuestas que se hacen por teléfono o simplemente mandando correos electrónicos, que la calidad de los resultados difiere mucho según esa metodología. También hicimos un sedazo, solamente seguimos haciendo preguntas a aquellos que dicen que de seguro van a votar en las elecciones para quitar los que no están muy seguros. El trabajo de campo se hizo entre el 13 y el 16 de mayo. El margen de error es de 2.8%, lo cual es importante porque como aquí se requiere un 50% para ganar en primera vuelta, pues al resultado real hay que agregarle menos 2.8 o más 2.8. El resultado se analizó por sexo, hombre-mujer, edad, nivel de ingresos, educación, etc. También, como hicimos encuestas sobre estas mismas preguntas en las elecciones de 2020, en algunos casos vemos la tendencia entre el 20 y la actualidad. El trabajo de campo se realizó por parte de un equipo que no tenía acceso a los resultados, es decir, Mark Penn tiene una, en las tabletas del encuestador, tiene un sistema bajo el cual llega directamente a Washington los resultados sin que aquí sepan cuáles son los resultados. Este trabajo ha sido pagado por un grupo del sector privado dominicano y esta es la primera de seis análisis de esta encuesta. En el resto de la semana y principios de la semana que viene trataremos otros temas importantes como, por ejemplo, y doy solamente un ejemplo, cuál es el candidato dominicano que mejor podría enfrentar el tema haitiano, cuál es el que mejor podría enfrentar el tema de la guerra de Ucrania y Rusia y sus efectos en la República Dominicana, las preferencias, cuáles son los principales problemas que tiene el país, etc. Pero, como siempre, se comienza con la primera pregunta, que es lo que llaman en la jerga de los encuestadores la carrera de caballos. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, y ya enfatizo hoy, porque estamos a 12 meses de las elecciones, en un momento en que en el mundo hay una guerra en Europa, hay tendencias inflacionarias en Europa, en los Estados Unidos se habla de una recesión, está la inestabilidad del vecino país de Haití, todo eso puede afectar mucho para arriba o para abajo las posibilidades de los diferentes candidatos. Pero si esas elecciones fueran hoy, y los candidatos fueran a Binader por el PRM, Lionel Fernández por la Fuerza del Pueblo y a Martínez por el PLD, y esa pregunta la hacemos variando el orden en que aparecen los nombres para no prejuiciar al resultado. Y también le agregamos, ¿por cuál de ellos votaría usted o votaría usted por otro? Y por favor identifique al otro. Entonces el resultado es que Luis Abinader del PRM sacaría un 47%, Lionel Fernández de la Fuerza del Pueblo un 32%, Abel Martínez del PLD un 19%, por otro votaría apenas un 1%. Es decir que Abinader tiene una diferencia de 15 puntos sobre Lionel Fernández, pero no llega al 50%, aún aplicando el margen de error para arriba, para darle beneficio, digamos, de 2.8% llegaría al 49.8%, pero no llega al 50%. Entonces hay que hacer la pregunta sobre la segunda vuelta. Pero antes de eso, enfatizar que Abinader es más fuerte entre los hombres y entre las personas de mayor edad, mientras que Leonel Fernández es fuerte entre las mujeres y la gente joven. Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos escucharemos las opiniones de los congresistas que dicen unos estar a favor de los números y otros que no creen en ellos, así que no se muevan de ahí. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café Restaurant. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los quipes, empanadas de yuca y pastelitos que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café Restaurant, 2007 West de la 62 Calle en Jailía, Teléfono 305-698-2858 Y efectivamente, amigas y amigos, desde el Congreso de la República Dominicana vamos a escuchar qué opinan tanto los simpatizantes del presidente Abinader, de Danilo Medina, como de Leonel Fernández y claro, del candidato del PLD, Abel Martínez. Esa encuesta indica, fíjese cómo habla de que no se va nadie una primera vuelta, por eso es que el gobierno ha estado tan empeñado en modificar la conducción. Primero, la excusa era de una justicia independiente, quería modificar la conducción. Pero si tú te vas al colmado, si te vas a decir, si tú te vas a un hospital, si tú te vas a la puerta de donde están las tarjetas de solidaridad, si tú te vas a una oficina de lo que es la distribuidora de electricidad, entonces si te dijeran que si las elecciones fueran hoy, este gobierno es para afuera que va. Hemos visto que durante el último año, sistemáticamente, las encuestas han dejado algo muy claro. Primero, el presidente Abinaber tiene la mayor favorabilidad de los políticos dominicanos, seguido de David Collado, que luego del presidente Abinaber es el único político que tiene una valoración por encima de las medias. La preocupación del gobierno es que los números no le dan para pasar el 50 más 1 en mayo. Por eso usted lo ven tomando tantas medidas desesperadas y con tanto desacierto en los últimos días. Al día de hoy, la oposición no ha podido sacar un candidato. Eso quiere decir, y todos los números dan, las encuestas que lo saben los opositores, que nosotros pasamos del 60% en nuestra provincia de San Pedro de Macorís. Y como siempre le sugerimos, ya después de escuchar toda la información completa, usted tiene casi seguro su propio juicio. Déjenos saber sus opiniones, escríbalas inmediatamente, vean el video, compartan el mismo, denle like, pero sobre todo, síganse suscribiendo a nuestro canal para que YouTube le avise cada vez que tengamos nuevo contenido en el aire. Mientras tanto, sigan pasándola bien y hasta la próxima si Dios quiere. Hermanos todos, latinoamericanos. Saludo hermanos dominicanos, donde quiera que te encuentre, tú tienes una responsabilidad con tu pueblo, con la República Dominicana. Dile no al doctor Lionel Fernández, dile no a la fuerza del pueblo que es lo mismo que el PLD, lo mismo dirigente, lo mismo actore dentro de la corrupción, disfrazado para seguir destruyendo a la República Dominicana. Por eso es que hoy la República Dominicana se encuentra en esa gran descomposición social, ese crecimiento de la pobreza y de la extrema pobreza, tanta criminalidad. El doctor Lionel Fernández ha sido el corrupto número uno, junto a Danilo Medina, Margarita Sedeño, dentro del mismo PLDismo, son los mismos actores hoy que la fuerza del pueblo. Dile no al doctor Lionel Fernández. Felipe Baez, presidente Movimiento Dominicano Internacional. Santo Domingo al día Cuando más grande y fuerte te creas, pon la humildad tu cetro. La humildad nunca despierta codicias ni maledicencias y engrandece aún al más grande. El mar, siendo tan grande, se sitúa más bajo que los ríos y de esa manera humilde todos los ríos vienen con sus aguas frescas a endulzar el mar. Por grande que sea, sitúate más bajo y crecerás.